LUNES INSPIRADORES con David Tomás y Edu Pascual ¿Qué tal? Bienvenidos a Lunes Inspiradores, hoy donde hablamos de un deporte que a mí especialmente me encanta, pero con más motivo le gusta a David Tomás. ¿Cómo estás David? Bienvenido. Cuéntanos, ¿por qué te gusta y tienes esta relación especial con el rugby? No, bueno, más que yo, mi padre, que sé que le va a gustar. Hoy vamos a hablar de rugby y sé que se va a poner contento porque hoy empezó a jugar hace años de joven, jugó en Madrid, en Barcelona y seguro que va a disfrutar hablando de rugby y de liderazgo, dos temas muy importantes. Aprende a sumar cómo crear, hacer, crecer y liderar equipos. Hoy con nosotros Pablo Gutiérrez. ¿Cómo estás Pablo? Bienvenido. Pues muy bien, encantado Edu y David de estar con vosotros y hablar de liderazgo y de rugby. Oye, qué maravilla, qué deporte más noble, ¿no? Que es un poco de los primeros adjetivos que te vienen a la cabeza cuando oyes hablar de rugby y ves pues concretamente a esos jugadores que los ves salir al campo y piensas, madre mía, así es como entran, así es como salen también, ¿no? Es un deporte, un deporte duro, pero sin duda con una tradición increíble y extraordinaria. En nuestro país tenemos ocasión también de tener grandes desportistas, como evidentemente lo fue el padre de David Tomás, como evidentemente pues muchos de los que nos acompañan. Y también aquí para Muestro en Broto, un botón Pablo Gutiérrez con este libro que nos viene a descubrir. Si os parece, antes de empezar, vamos a repasar cuál es el reto líder de esta semana. David, adelante. Mira, esta semana vamos a coger una idea que le inculcaron a una famosa, digamos, emprendedora, la fundadora de la marca Spanx, Sarah Blakely, que es muy curioso porque cuando ella era pequeña, su padre cada día, no cada día, no cada semana, cogía a ella y a su hermano y les preguntaba, ¿dónde habéis fallado esta semana? Y si no tenían un ejemplo de fallo, pues su padre no estaba contento, porque lo que quería es que aprendieran a fallar, sobre todo para que luego hicieran muchas cosas, ¿no? Y acabarán teniendo éxito como ha sido el que ha conseguido Sarah Blakely. Así que cogiendo esta idea de dónde hemos fallado esta semana, el reto líder que tendremos esta misma semana va a ser aceptar el fallo, ponerlo en marcha, no tener miedo a equivocarnos y lanzarnos en aquellas cosas que tengamos delante, no tener miedo al fallo esta semana y cambiar nuestra actitud. Oye, pues fantástico, claro que sí, claro que sí. Ese es el reto líder de esta semana que os plantea David Tomás y que evidentemente estáis más que invitados a aplicarlo en vuestro día a día, en vuestras semanas y que como siempre también nos transmitimos aquí a través de Lunes Inspiradores en su ya séptima temporada. Ahora sí, Pablo, cuéntanos, ¿qué es para ti un lunes? Bueno, pues para mí un lunes quizás es la oportunidad de resetear, ¿no? De resetear y de coger la semana con ilusión y con ganas, ¿no? Entonces siempre, la verdad es que yo soy muy positivo, sabéis que mi lema es Avanti, siempre Avanti, y entonces, bueno, todos los lunes me despierto con ganas y con ilusión de enfrentarme a una nueva semana y de hacer cosas nuevas. Oye, pues fantástico, exacto, no hay como tenerlo claro y esa ilusión evidentemente que genera un lunes por todo aquello nuevo que nos depara la semana. Todos aquellos retos a superar y más teniendo en cuenta de lo que hablamos hoy, que es esa sensación de hacer crecer, de generar y de liderar equipos, algo que no es fácil, pero que si se hace bien, realmente da unos resultados maravillosos. David, vamos a desubrir la trayectoria de nuestro invitado de hoy, adelante. Claro que sí, vamos a hablar de tu trayectoria, hablaremos también de tu libro Aprende a Sumar, por supuesto que habla de Ruby, de liderazgo, y vamos a revisar un poco tu trayectoria. Me ha parecido curioso, pues la semana pasada tuvimos a Sergio de la Calle, que le ha estado 25 años en Telefónica, sigue allí, tú has estado, Pablo, más de 20 años en lo que sería a día de hoy Orange, en las distintas evoluciones, pero bueno, ahora también arrancando un nuevo proyecto personal que, por supuesto, nos contarás. Nosotros, Pablo, nos encanta empezar entendiendo un poco los valores que tú tenías en tu familia, y claro, lo cuentas en tu libro, tú eres el sexto de doce, ¿no? O sea, que es una familia numerosa, no, ya, familia súper numerosa. Cuéntanos cómo fue crecer con doce o con once hermanos, ¿no? Y lo que vuestros padres os intentaban inculcar, o bueno, a menos que desarrollaseis como valores. Sí, pues bueno, sin duda, mira, yo comento mucho, David, que yo he llegado a lo que he llegado a ser, básicamente por los valores que me han inculcado en una familia, vivir en una familia numerosa, y luego, pues en los valores que me han inculcado el rugby, jugar al rugby, y que es lo que he intentado al final, pues poner en práctica, ¿no? Y a la hora de liderar y gestionar equipos, a la hora de tratar personas, he intentado de inculcar esos valores que a mí me han transmitido en mi vida profesional, ¿no? Sí que es verdad que cuando estás en una familia numerosa, no te das cuenta hasta que eres mayor, porque, bueno, pues yo siempre heredaba la ropa, heredaba los libros de texto, pues me acuerdo que había dos turnos para comer y para merendar, entonces ahí la puntualidad tenía que ser, pues bueno, uno de los valores a destacar, porque si llegabas diez minutos tarde a merendar, pues no te queda la merienda. Entonces, bueno, sí que es verdad que todo lo que es compartir, pues el espíritu y sacrificio, ¿no? Porque, bueno, ahora que mis padres que ahora no están, ¿no? Pero todo el sacrificio para sacar a doce hijos es importante, ¿no? Y aparte luego hay una cosa curiosa, que de los doce hemos estudiado diez carreras distintas. No sé si es Guinness de los récords, pero tiene que estar cerquita. Y, bueno, como te digo, al final valoras mucho, pues todo el esfuerzo, todo el sacrificio que han hecho tus padres en sacar, pues una familia adelante, a unos hijos, en darle sobre todo una educación, que es lo que yo más valoro de mis padres, ¿no? El esfuerzo que hicieron en darnos una buena educación y que sin duda eso luego, pues se ve reflejado, pues en tu vida profesional y personal. Y también en buscar de un poco tú mismo, sacarte las castañas del fuego, ¿no? Porque explicas en el libro, ¿no? Que tenías que andar una hora tú solo para ir al entrenamiento, y luego te llevan en coche. Claro, compaginarlo con los estudios o todo esto, me imagino que sería muy complicado. ¿Cómo lo gestionabas? Sí, bueno, sí que es verdad que cuando al principio iba a jugar al... Empecé jugando al fútbol, pues tenía que andar una hora, porque, pues bueno, mis padres no tenían tiempo, lógicamente, ni de llevarme a entrenar, ni de verme los entrenamientos, ni de verme los partidos, ¿no? Éramos demasiado, ¿no? Pero, como te digo, a mí me parecía relativamente normal y lo que sí que, bueno, pues tenía una metodología, ¿no? Y tenía un compromiso en intentar hacer las cosas bien, intentar sacar tiempo para el deporte y los estudios, que sin duda se puede sacar. Es cuestión de organizarse, de ponerte un calendario y unas metas, y al final ser constante, porque, como te digo, tiempo puede sacar para todo. ¿Tú tienes la sensación, en algún momento, de haber tenido que sacrificar cosas, ¿no?, por lo que has conseguido profesionalmente? Sin duda, sin duda, pues bueno, cuando hacía deporte, pues por ejemplo, cuando salían mis amigos de fiesta o iba en algún sitio, pues yo muchas veces o no iba o me tenía que volver pronto, ¿no?, para cuidarme un poquito y estar en buenas condiciones para jugar, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay muchos planes de fin de semana o planes de salir o viajes, pues que yo no podía hacer porque tenía el compromiso con el equipo o porque tenía que estudiar, ¿no? Entonces en ese aspecto sí que es verdad que siempre tienes que realizar sacrificios para luchar por las cosas que te gustan o te interesan. Sin duda. Oye, y comentas que tú estudiaste químicas, pero no has ejercido nunca. ¿Qué te llevó a estudiar la carrera? Y luego, ¿cómo te das cuenta que te quieres dedicar al mundo de la empresa? Sí, pues mira, fue curioso porque en principio quería estudiar INEF, pero a mi madre no le parecía que para un hijo suyo lo de INEF no le veía salidas o no sé por qué, pero el caso es que me lo quitó un poquito de la cabeza. Y entonces, bueno, tampoco tenía claro mi vocación y puse cuatro o cinco carreras a la hora de elegir, ¿no? Y la cuarta era químicas, tocó químicas y para adelante, ¿no? Luego la verdad es que es una carrera muy complicada que me costó mucho porque la verdad es que es difícil la carrera de químicas, pero sí que agradezco que aunque no haya ejercido nunca de química, de químico, pues siempre, bueno, creo que me ha estructurado mucho la cabeza, agilidad para los números, etcétera, ¿no? Y está claro que el laboratorio no era lo mío porque soy bastante manazas y en la autónoma, pues puedes ver en el techo, pues muchas ensayos y cosas que iba haciendo y que explotaban para arriba, me di cuenta que eso no era lo mío y que sí que siempre me gustó, pues gestionar equipos, organizar planes, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de ahí, estudié un máster en marketing y ventas y de siempre me he dedicado a las ventas, a marketing y a gestionar equipos, sí. Exacto, ¿no? Y ahí empieza tu carrera en, bueno, lo que es Orange, pero que inicialmente creo que empezaste con Amena. Eso es, sí. Luego os fusionáis con Justtel, luego Orange más móvil, ¿no? Sí. Hemos ido viviendo toda esta evolución, ¿eh? También cuéntanos un poco tu evolución profesional, ¿no? O sea, qué es lo que te lleva a coger puestos de liderazgo, has llevado equipos muy grandes, ¿no? De centenares de personas. Cuéntanos. Sí, entré en Amena y una de las cosas que tiene el mundo de las telecomunicaciones es que es súper cambiante porque cada dos meses tienes un producto nuevo, un servicio nuevo, una tecnología nueva, entonces cambias mucho dentro de la compañía, ¿no? O sea, es una de las cosas que a mí me hizo, pues, estar tanto tiempo. Y luego, pues, bueno, como te decía antes, a base de intentar poner en práctica esos valores que me dio la familia y el rugby, pues, empecé a gestionar, pues, bien equipos y eso es lo que me hizo al final, pues, cambiar de departamento, que son cosas que valoro mucho, ¿no? Porque he tenido la suerte de, en telecomunicaciones, pasar por todos los canales de ventas y de distribución, desde venta directa en empresas, en tiendas, en nuevos canales, he trabajado en temas también de televenta, o sea que me ha dado una visión muy global de todo lo que tiene que ver con las ventas y el marketing, ¿no? Y entonces siempre era un reto nuevo aprender cosas nuevas porque fíjate que en esos 23 años cambié dos veces, doce veces de puesto, que es doce veces de jefe, doce veces de equipo, doce veces de labor, ¿no? Y eso es lo que sin duda, pues, a mí, pues, me ha aportado y me ha enseñado muchísimas cosas. Oye, ¿en esos cambios hubo alguno que dices, uy, aquí no he acertado, tengo que moverme y no sé si es el caso de por qué? Bueno, pues sí, y no acertas normalmente por el jefe que tienes y a veces no he tenido, bueno, yo creo de los 13 cambios, pues he tenido un par de jefes que, pues bueno, quizás no gestionaban, al final no gestionaban bien personas por temas de egos y yo no estaba cómodo, ¿no? Entonces ahí lo que intenté es intentar cambiar de departamento, ¿no? Pero en general he tenido muy buenos jefes, de los que he aprendido un montón, pero sí que es verdad que en dos ocasiones no los tuve y ahí el consejo es la vida es corta y tienes que intentar trabajar siempre con gente que te aporte, que te ayude, que te inspire, ¿no? Y entonces te tienes que buscar, pues bueno, huecos en la empresa, si los hay y si no, no merece la pena estar con, no estar a gusto en el trabajo. Y como siempre digo, el 80% de la felicidad en un trabajo depende de tu jefe, ¿no? Si no lo tienes, pues hay que cambiar. Sin duda, ¿no? O sea, al final lo que dices, la vida es muy corta, ¿no? Y es imposible que hagas un buen trabajo si no estás conectado. A mí a veces me surge la duda por eso, también un poco de introspección, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto tienes que decir, bueno, es mi jefe o hay algo que tengo que mejorar yo, ¿no? Es decir, ¿cuándo? ¿Cómo disciernas entre esas dos ideas? Sí, bueno, sin duda que hay que ser humilde y ver en qué cosas fallas y qué puedes mejorar, ¿no? Pero luego también es verdad que cuando, y lo comento en el libro, yo creo que hay tres cualidades esenciales en el liderazgo, que es la primera es la humildad, ¿no? Que es el paraguas de las demás virtudes y valores. Y luego está el respeto, la confianza y la honestidad. Si tú tienes un jefe que no te respeta, que no es honesto y que no confía en ti, ahí tenemos que cambiar. Otra cosa es que tú tengas que mejorar en tu desempeño, o tengas que mejorar en tu relación, etcétera, ¿no? Pero también es una de las, bueno, de los trabajos que tenemos que hacer, los que lideramos personas, que es dar feedback por lo menos cada tres meses para ver si vamos por buen camino o no, ¿no? Y esa es una de las claves y una de las cosas que se nos olvida porque el día a día nos mata y no somos capaces de sentarnos cada tres meses para dar ese feedback, para decir si vas por un buen camino o no, cómo te puedo desarrollar, cómo te puedo formar, cómo te puedo inspirar, ¿no? Y esa es una de las claves que no tenemos que dejar pasar porque si no al final seguramente los problemas se pueden enquistar más. Claro, tú también nos cuentas en el libro que a veces más que controlar, ¿no? Es conversar más con tus equipos, ¿no? Los datos los tienes accesibles, no hace falta que les persigas constantemente, ¿no? Es más entenderles. ¿Qué consejo nos puedes dar en ese sentido? Bueno, yo creo que sobre todo el problema es que a veces no se confía en uno mismo y cuando no confías en uno mismo, entonces no confías muchas veces en el equipo y si no confías en el equipo empiezas con el micromanagement, que es, oye, a todas horas qué es lo que has vendido, cómo va el proyecto, si ya lo has terminado, si has llamado a no sé quién, y entonces eso al final lo que acaba es un poco agobiando al equipo. Lo que tenemos que dar es libertad para que la gente haga lo que tiene que hacer y luego, lógicamente, hacer un seguimiento para ver, oye, cómo vas y en qué te puedo ayudar para lanzar ese proyecto, para mejorar tus ventas, etcétera, ¿no? Entonces hay muchas veces que esa falta propia de la confianza en sí mismo que tienen los jefes, pues lo que hacen es derivarla hacia sus equipos, ¿no? Y eso creo que es un fallo. Cuando tú confías en ti mismo, lo primero que tienes que hacer es confiar, lógicamente, en el equipo que tienes y a partir de ahí darle la libertad, ¿no? Yo muchas veces digo que cuando los jefes tenemos que decir pocos nos cuando nos propongan algo, porque si tú dices tres veces no a una propuesta de alguien de tu equipo, a la cuarta ya no te van a proponer nada, ¿no? Entonces ahí lo que estamos limitando es la creatividad. Y en todos los equipos, todos tenemos que sumar, ¿no? Esto del jefe, ¿no? Que solo manda directrices o cómo hay que hacer las cosas, yo creo que eso es anticuado y lo que tenemos que poner es en valor pues todo lo que pueda aportar el equipo, dar tu visión y a partir de ahí pedir opinión para ver en qué se puede mejorar o en qué puede aportar cada uno de los que estamos ahí, ¿no? También dices en el libro que no conoces a ningún buen jefe que no sea feliz, ¿no? Que no se levante con ganas, ¿no? Pero bueno, luego el día a día siempre hay retos, ¿no? Es decir, al final tienes momentos difíciles cuando alguien o un buen líder pasa, o en tu caso, ¿no? Cuando pasas un momento complicado, ¿qué herramientas tienes, no? Para, venga, recuperar esas ganas, esa actitud y tirar para adelante. Bueno, yo sobre todo soy de corto plazo, ¿no? De vivir un poco el día a día y las problemáticas. Efectivamente, pues todos tenemos problemas, hay días más duros, ¿no? Pero si tú tienes buena actitud, ¿no? Y al final la actitud es pues cómo tú te afrontas a los problemas y problemas tenemos todos, ¿no? El tema es que sepamos tener esa actitud positiva, constructiva, de empujar, de ayudar y de servir a los demás, ¿no? Y entonces, de esa forma, haces que tus días al final sean mejores, ¿no? Porque si tú tienes una actitud positiva, al final vas a generar ambientes positivos en el trabajo y en los equipos. Entonces, es importante que aunque tengamos días malos y problemas fuertes, pero, bueno, los intentamos resolver con esa actitud positiva de mejorar y de ser cada día un poquito mejores, ¿no? Por eso la gente que tiene buena actitud también o actitud positiva suele ser más feliz, ¿no? Y cuando tú eres feliz, pues lógicamente vas más contento, tienes una sonrisa y eso se contagia. El tema es que esa parte se contagia a los equipos y sin duda les hace crecer también. Exacto, es que al final entras en un círculo virtuoso, ¿no? Porque, bueno, se va retroalimentando de un punto a otro. También dices en el libro que nadie nace líder, pero cuando practicamos las virtudes, que ahora nos las comentabas, mejoramos nuestra capacidad de interactuar con los demás. Claro, esas virtudes, pues en tu caso o en mi caso hemos tenido la suerte, ¿no? Que de casa nos las han dado, ¿no? Y oye, tenemos que estar muy agradecidos, ¿no? Pero si no te las han dado en casa, si no te han tratado con respeto, ¿no? O si no te han enseñado la importancia de la honestidad, ¿qué haces, no? ¿Cómo se puede conseguir que alguien le dé la vuelta a esto? Claro, sí, yo siempre digo que las virtudes al final es repetición de actos buenos, ¿no? Entonces, si tú quieres, pues bueno, trabajar, por ejemplo, la puntualidad, pues lo que tienes que hacer es intentar ser puntual, ¿no? Que todas las veces, ¿no? No porque llegues una vez pronto a una reunión vas a ser puntual. Entonces, lo que sí que es verdad es que tú, al trabajar una virtud o un valor, lo que vas a hacer es empujar al resto, ¿no? Porque si tú eres una persona, por ejemplo, honesta, pues seguramente seas una persona pues a la que se le respete o sea una persona a la que se tenga más confianza o al ser honesto seguramente se trabaje mejor contigo en equipo. Es decir, cada uno de esos valores y virtudes que tú vayas poniendo en tu día a día y vayas esforzándote en tu día a día van a hacer que empujen el resto y por lo tanto al final, pues bueno, que tengas una capacidad mayor de liderar, ¿no? Porque cuantas mejores y mayores virtudes humanas y valores tengas pues vas a tener mucha más capacidad de inspirar a los demás, de desarrollarles, de formarles y de servirles, ¿no? Y ese es un poco el trasfondo del liderazgo humano, ¿no? En el que creo y el que, bueno, mi experiencia me ha demostrado que es el buen camino. Sin duda, ahí estamos muy alineados con lo que dices al final. El liderazgo es servir, ¿no? No es justamente ordenar sino más bien servir. Mira, te hago una pregunta que justo me la hacía hace pocos días el CEO de una empresa pequeñita, una empresa de 10 personas. Me decía, mira, tengo una persona en mi equipo que hoy es muy responsable, hace bien su trabajo, lo hace bien y estoy contento. Pero, y ya llevamos bastante tiempo, que siempre llega tarde. Es decir, me llega una reunión, llega 10 minutos tarde, ¿no? Tenemos una visita, llega tarde, ¿no? Y entonces he hablado con él y no hay forma de que llegue puntual y no sé qué hacer y me pedía consejo. ¿Tú qué le dirías? ¿Qué le recomendarías? Bueno, yo creo que lo que hay que hacerle ver es cuáles son las consecuencias de que él llegue tarde, ¿no? Porque efectivamente, y volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Tenemos que respetar el tiempo de los demás. Yo creo que ser profesional, pues tienes que, para ser profesional, tienes que tener esas virtudes y la puntualidad sin duda es una, ¿no? Porque si no eres puntual, pues igual, y volvemos a lo de antes, puedes que no confíe tanto en ti porque si eres puntual para una reunión, pues luego no sé si vas a ser puntual a la hora de, pues, de traerme un proyecto o de darme una solución, etcétera, ¿no? Entonces, hay veces, David, que sobre todo en la parte de ventas, que tenemos que tomar decisiones valientes, y esto me pasaba muchas veces en tienda, ¿no? Donde puede haber un vendedor que es un crack, que venda un montón, pero ¿qué? Que no trabaje en equipo, que genere un ambiente tóxico, que hable mal de la empresa. Es decir, yo creo que al final hay que tomar decisiones valientes y buscarle otro sitio a esta persona porque seguramente, y esto la experiencia me lo ha demostrado, que cuando tú quitas a una persona de estas características de una tienda, la tienda luego vende mucho más porque el equipo tiene otro ambiente, otra actitud, otra dinámica, ¿no? Entonces, es complicado, por eso digo que tenéis que tomar decisiones valientes, pero una de las, bueno, de las características que tiene que tener un líder es no dejar enquistar los problemas y tomar decisiones. Pues, bueno, buen consejo, como dices, hay que tomar decisiones, ¿no? Y sobre todo, ver si esa persona realmente está en el sitio adecuado. Eso sí. Oye, me estoy preocupado porque te estoy preguntando muy poquito de rugby. Vamos a hablar un poco de rugby, que si no luego mi padre me va a reír. Me va a decir, oye, no has hablado de rugby. A mí me gusta mucho, cuentas, tu último partido, ¿no? El último partido que juegas, que además estáis a punto de ganarlo, pero al final ese partido no se gana, ¿no? Cuéntanos un poquito ese último partido, los problemas que tuvisteis también económicos, cómo os ayudasteis, porque creo que es una historia muy bonita y que en el libro, pues, al menos te inspira. Sí. Bueno, pues mira, estaba jugando en el mejor equipo que había en España, que era la Moraleja. Yo jugué en arquitectura toda la vida, fiché por la Moraleja y un equipo que se hizo un poco a golpe de talonario porque fue el primer equipo profesional en España y, bueno, teníamos dos o tres jugadores no celandeses, había un ucraniano internacional, checo, dos franceses y luego muchos jugadores internacionales en España que fichamos por ese equipo. ¿Qué pasó? Que después de ganar una liga, a los dos años empezó a tener problemas económicos y la gente, pues, lógicamente, se tenía que buscar las habichuelas y empezó a dejar el equipo, ¿no? Pues los extranjeros se fueron a sus países y muchos de los que estaban en España, que no vivían en Madrid, se fueron a su ciudad, ¿no? Entonces, nos clasificamos, nos habíamos clasificado para jugar la Copa del Rey y tuvimos que juntar, después de dos meses casi sin entrenar, pues a juntar a todos estos compañeros del equipo para irnos a jugar a Valladolid, la Final Four, que la jugamos cuatro equipos del final de la Copa del Rey, ¿no? Entonces, bueno, fuimos un poquito convenciendo a todos, la gente, pues, fue en autobús, coches, se buscó un poco la vida para jugar esa Final Four y ahí al final lo que ves, ¿no? Es que cuando hay un equipo unido, cuando hay un equipo que ha trabajado en valores, al final la amistad, pues, se hace muchísimo, ¿no? Y nos juntamos todos, jugamos una semifinal súper dura contra el Samboy de Barcelona que ganamos y luego al día siguiente teníamos una semifinal que salimos por ahí de cena y porque ya teníamos previsto que fuera un poco, pues, la última vez que nos íbamos a ver todos, ¿no? Y teníamos una cena prevista y salimos a cenar, algunos llegaron bastante tarde, pero, bueno, el trasfondo es que esa amistad y esa unión equipo hizo que jugáramos una final espectacular que perdimos de tres puntos y estuvimos a punto de ganarla y ahí se me quedó tan buen sabor de boca que decidí colgar las botas y un poco la frase que decía, ¿no? De ganar sin ganar, ¿no? No ganamos ese partido, no ganamos la Copa del Rey pero, sin duda, yo me fui de ese fin de semana con la sensación de haber ganado, de haber ganado amigos, de haber ganado, bueno, pues, muchas cosas en el interior, ¿no? De esa experiencia de fomentar esa amistad y ese trato con los demás que luego me ha ayudado muchísimo en la vida. Oye, ¿cómo te sentiste en el momento que dices, bueno, aquí ya se acabó mi carrera profesional deportiva? ¿Cómo fue ese momento? Bueno, la verdad es que lo hice, no sé, yo tenía esa sensación de que lo tenía que dejar en lo más alto, ¿no? Y entonces, pues, ese partido que era jugar una final, ¿no? De una Copa del Rey a nivel nacional pues quizás era la oportunidad, ¿no? También yo me retiré con 33 años aunque físicamente estaba fenomenal pero, bueno, también creo que era tiempo, ¿no? Y luego eso sí que también lo he intentado aplicar en mi vida profesional. Yo creo que es muy bueno que se hagan cambios por lo menos cada 4 o 5 años y cambiar de labor, o sea, cambiar de departamento hacer otras cosas, ¿no? Porque si no te enquistas y si te enquistas y haces 10 años siempre haciendo lo mismo eso es muy complicado. Yo creo que hay que cambiar. Sí que es verdad que ahora la vida, ¿no? Y con tanta startup y la gente, pues, joven se mueve muchísimo más pero yo creo que es muy bueno trabajar en otras empresas, otros departamentos otras funciones, otros equipos porque de todo vas a aprender, ¿no? Y además que lo has aplicado porque tú empezaste con Amena Chastel, Orange, Más Móvil has estado en las distintas compañías pero además hace poco te lanzas a un nuevo proyecto cuéntanos este momento, ¿no? Que dices, bueno, llevo más de 20 años en una compañía y estas salidas, entiendo que son complicadas tomar esas decisiones en casa que te dijeron si lo tuvieron claro o era, oye, ¿cómo dio el siguiente paso? Sí, bueno, la gente la verdad es que no lo entendía, ¿no? Porque pasa como con la final de la Copa del Rey en ese momento, pues, llevaba la dirección de, pues, bueno, de ventas de retail de horas donde gestionaba 800 puntos de venta 3.000 comerciales tenía un equipo espectacular que me hacía en la vida muchísimo más fácil, sin duda y estaba quizás en el mejor momento, ¿no? Pero también creía que era también momento de hacer un cambio en mi vida, ¿no? Porque llevaba, como decimos, 23 años en la misma compañía aunque como hemos comentado con 12 puestos distintos pero tenía ese gusanillo por dentro de hacer otras cosas, ¿no? Y son, pues, bueno, las cosas que estoy haciendo, ¿no? Entre ellas es escribir el libro que acabo de editar estoy dando, pues, bueno, charlas y ponencias sobre el tema de liderazgo y gestión de equipos me encanta formar y me encanta transmitir estos valores al, pues, a la vida profesional porque en algunos casos, como te decía pues, no he tenido la suerte de encontrarme esos valores y yo creo que si puedo ayudar a alguien en, bueno, en mejorar ese liderazgo esa gestión de equipos pues, ya estoy, pues, súper bien pagado Claro, aparte tienes tú un bagaje una experiencia que para cualquier empresa vale muchísimo, ¿no? Entonces, ¿lo afrontas como profesional independiente o te planteas crear alguna compañía? ¿Cuál es tu idea? Bueno, ahora mismo, David, estoy como autónomo que acabo de, hace 15 días, ¿no? de darme de alta en el régimen de autónomos y vamos poco a poco, ¿no? Sí que es verdad que seguro que el libro ya me está ayudando, ¿no? y a dar ponencias y charlas también algunos temas de consultoría de retail estoy también trabajando en algunos temas de retail que me apasionan, ¿no? Las ventas y las tiendas es la otra cosa que me apasiona y, bueno, estoy conjugando estas dos cosas y por ahora la verdad es que mi horario lo tengo súper lleno, ¿no? Y gracias a Dios, pues, bueno estoy haciendo, pues, ese mismo horario pero también haciendo, pues, cosas que me gustan y donde creo que puedo aportar en las empresas o a la gente Oye, y el día uno, ¿no? el día que empiezas no tienes un cierto, no sé si miedo pero quizás nerviosismo de decir oye, estoy acertando voy en el camino correcto yo ya te digo que sí que estoy convencido que te va a ir muy bien pero bueno no sé si tuviste ese poco ese miedo escénico de uy, a ver que esto es un cambio muy importante, ¿no? Sí, sin duda que lo es porque, fíjate, yo tuve la suerte de que durante ocho meses desde que dije que me iba en horas estuve ocho meses más pues bueno, porque me pidieron que tenía que hacer una reestructuración del canal el organigrama nuevo porque teníamos un ERE, etcétera y entonces, bueno como no tenía yo prisa en salir lógicamente les dije que sí y estuve ocho meses más entonces en esos ocho meses sí que tuve la posibilidad de irme preparando, ¿no? Yo sabía que donde me llegaban 300 mails diarios pues me iban a llegar luego tres donde recibía 50 llamadas diarias me iban a llamar dos todo eso lo conocía y, o sea, estaba ya preparado a eso porque sí que es verdad que es muy drástico, ¿no? pues te invitan a muchas cosas tienes muchos viajes tienes mucha visibilidad te llaman mucha gente los distribuidores, etcétera, ¿no? pero como te digo en esos meses me preparé y tenía muy claro que al final los amigos pues son los que son, ¿no? y mucha gente que te dora la píldora también tenía claro que luego no te iba a llamar como así ha sido pero no me preocupaba porque como has comentado tengo la suerte de tener 12 hermanos 64 primos hermanos tengo muchos amigos y esos son los que de verdad al final pues cuentas con ellos y te van a ayudar entonces como te digo el cambio no se hizo drástico aunque sí que te tienes que acostumbrar lógicamente pues una nueva vida donde tú te tienes que sacar las castañas del fuego día a día y bueno que al final ya lo hacías antes, ¿no? solo que dentro de la empresa y ahora pues a nivel tú autónomo que seguro que como te digo vas a tener mucho éxito una última pregunta de Rubio ¿cuál sería para ti el mejor equipo de la historia? ¿son los All Blacks o te quedas con algún otro equipo? a ver, sin duda son los All Blacks porque es un equipo que pues bueno creo que está en torno del 83% de los partidos que han jugado los han ganado entonces la verdad es que verles jugar es una maravilla sí que es verdad que ahora hay equipos potentes como Francia o Irlanda que están dando pues mucha guerra pero a mí todo el espíritu que hay detrás de los All Blacks como ellos dicen que los mejores equipos se hacen con mejores personas una de las cosas que ellos dicen y que cuando pues convocan a un All Black no solo le convocan por sus actitudes técnicas sino que también ve mucho qué tipo de persona es lo cual pues dice mucho de ese equipo y luego hablan también del legado que tienen que dejar y hablan también de que ellos tienen la responsabilidad de dejar el equipo un poquito más alto de lo que se han encontrado entonces bueno la verdad es que son valores espectaculares y así les vale bien sin duda y tenías acabas el libro con un sumario de los puntos principales que teníamos que tener relacionando el rugby y el liderazgo hay 10 puntos yo creo que todos son fundamentales no sé si quieres coger tú alguno que digas mira me gustaría destacar este en concreto bueno yo de las virtudes y valores como te decía el primero es la humildad no he conocido ningún jefe que no sea buen jefe que no sea humilde que lo has comentado antes David ningún buen jugador que no sea humilde ¿por qué la humildad? porque es el fundamento del resto de virtudes no puedes vivir el resto de valores o ponerlos en práctica si no eres una persona humilde el ego es el principal cáncer de todas las compañías hay muchísimas compañías que se creen que lo hacen muy bien que ellos son los mejores que no tienen por qué pues bueno hacer las cosas distintas y si te fijas pues en Nokia en Blackberry en Blackbuster hay muchas compañías que lo han sido todo número uno pero luego los egos pues quizás son los que pues han hecho que fracasen pues en la vida pasa igual si lideras el yo 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 pues es complicado que puedas gestionar bien y liderar bien equipos sin duda y nos quedamos con esta idea que es quizá una de las más importantes en la vida acabamos ya nos quedamos sin tiempo a ti Pablo ¿quién o qué te inspira? Mira yo hablo de un tema que es que no hay liderazgo perfecto porque nadie puede vivir todas las virtudes y los valores al 100% pero sí que como te hemos dicho antes lo puedes trabajar día a día pero si tú te pones a pensar en tu vida quién es la persona que te ha inspirado más que te ha ayudado que te ha pues dicho las cosas que estás haciendo mal que ha intentado pues siempre velar por tu formación etcétera etcétera sin duda para mí son las madres ¿no? Entonces yo creo que las madres son las que de verdad inspiran yo creo que son las mejores líderes que hay que tenemos que poner en práctica pues todas las cosas que han hecho con nosotros porque además es una forma de inspirar y desarrollar altruista ellos no no esperan nada a cambio no como en la como en la empresa ¿no? y desde luego para mí es pues bueno quizás un referente a la hora de poner ejemplo ¿no? de cómo liderar y cómo hacer bien las cosas Pues nos quedamos con esta última idea mira yo hablaba antes de mi padre del Rupi ahora también me sumo a las madres y también le mando un saludo y nada oye pues con ganas de seguir escuchándote seguro que oye te vamos a a invitar más adelante Edu no sé si haremos un partido de Rupi con Pablo al menos que nos proteja exacto lo que te iba a decir si lo hacemos en su equipo exacto si no ha partido de Rupi al menos un tercer tiempo eso sí claro exacto eso es verdad eso es verdad eso es segurísimo esa es la mejor parte del Rupi bueno oye qué maravilla qué fantástica la trayectoria evidentemente la que se embarca ahora mismo nuestro invitado y la que lleva a sus espaldas una extraordinaria trayectoria deportiva como profesional de un deporte tan tan fantástico tan duro pero como decíamos a su vez también tan noble como es el rugby Pablo ha sido un auténtico placer oírte charlar y evidentemente te deseamos toda la suerte pues mil gracias a vosotros la verdad es que se me ha hecho súper corto este tiempo y encantado de eso de hablar de rugby y poner el granito de arena en un liderazgo humano que creo que es el que al final triunfa desde luego pues un fuerte abrazo Pablo y David que les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta semana que empieza pues a recomendarles Aprende a sumar de Pablo Gutiérrez un buen libro para aprender además de rugby de liderazgo y relacionar esas ideas y convertirnos en mejor líderes acordaros del reto líder esa idea de Sara Blakeley de esta semana donde os habéis equivocado donde has fallado y no tengas miedo pues a equivocarte toma la iniciativa y luego lo último por favor sabéis que esto es súper importante para nosotros que cada vez seamos más hacernos un comentario dejarnos una estrellita dejarnos varias estrellitas que os gusta el podcast y como siempre pues mandarnos mensajes que estaremos encantados de recibirlos y de responderos feliz semana a todos y que disfrutéis muchísimo gracias adiós suscríbete a nuestra cuenta de iVoox Spotify Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube ¡Suscríbete a nuestro canal! Gracias.